Muy buenos días, vamos a hablar hoy sobre las automovilizaciones del nervio ciático. Sobre todo nos van a ser útiles para aquellos casos cuando se nos presenta un dolor a nivel lumbar que nos puede irradiar por la cara posterior de la cadera, llegar hasta la rodilla o incluso hasta el pie. Son estos dolores irradiados por irritación nerviosa, de una estructura nerviosa y que nos puede ser útil a la hora de qué podemos hacer nosotros para mejorar la movilidad de esta estructura. Normalmente esta respuesta sintomatológica se nos viene dada porque en algún punto del recorrido del nervio ha quedado atrapado y no se moviliza correctamente. Entonces la respuesta que nos va a dar es este dolor a nivel de la parte posterior que se puede irradiar en el recorrido de la estructura. Entonces vamos a ver una progresión de ejercicios desde la fase más inicial, cuando el dolor es más agudo, cuando nos duele más, ¿de acuerdo? Y una progresión de ejercicios que podemos ir realizando para mejorar esta sintomatología. Inicialmente, cuando tenemos este dolor a nivel lumbar, la posición más cómoda que normalmente observamos o que aceptamos mejor es el decúbito lateral, es decir, ponernos de lado en la cama o en el suelo, ¿de acuerdo? En la esterilla. El hecho de ponernos de lado es mucho más cómodo, con lo cual la posición o la primera movilización que vamos a ver será situar al paciente de lado, esto lo podemos hacer perfectamente en la cama, ¿de acuerdo? Y el hecho de ponernos de lado y dejar caer las piernas, ¿de acuerdo? En esta posición, el hecho de dejar caer las piernas provocamos que en la región lumbar se abra el espacio por donde salen las raíces nerviosas. De esta manera, ya estamos abriendo el espacio y descomprimiendo. Una vez estamos en esta posición, el movimiento que podemos hacer es simplemente flexionar y estirar la pierna, ¿de acuerdo? La pierna que presenta el dolor es la que está arriba, ¿de acuerdo? El lado afectado queda arriba y movilizamos de manera suave a nivel de la flexo-extensión. Podemos hacer unas 10-15 repeticiones y descansamos. No mantenemos en exceso porque generamos un cierto estrés por puesta en tensión en esta zona, con lo cual dejamos caer las piernas, 10-15 movimientos suaves de rodilla y descansamos. Y lo podemos ir repitiendo. A medida que vaya bajando la sintomatología, podemos ir añadiendo componentes. Otra variante que podemos hacer es en la misma posición, pero aquí jugar con el componente de la cabeza y de la rodilla. En este caso, cuando estiréis la rodilla, lleváis la cabeza hacia la extensión, hacia atrás. Y cuando flexionéis la rodilla, cabeza hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Para fomentar el deslizamiento de las raíces nerviosas a nivel lumbar y del nervio ciático. Muy bien. También unos 10-15 movimientos y podemos ir trabajando. A partir de aquí, la siguiente posición que podemos realizar ejercicios, empezamos en decúbito lateral, de lado en la cama tranquilamente, y podemos pasar a hacerlos sentados. Nos sentamos, lo podemos hacer en una silla donde queramos. En esta posición, lo que vamos a hacer es poner las manos detrás y arquear el tronco hacia adelante, suave. Nos dejamos caer hacia adelante. Y a partir de aquí, exactamente los mismos movimientos. Es decir, a la que estiro la rodilla, levanto la cabeza y a la que flexiono la rodilla, bajo la cabeza. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Podemos añadir las dos piernas, mismo movimiento con las dos piernas. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y finalmente, nos podemos poner tumbados en la camilla, ¿de acuerdo? O en la cama. Y en esta posición, abrazamos la pierna. Y lo que hacemos es, estiramos la rodilla hasta que notemos tensión, ¿de acuerdo? A la que notemos tirantez, no dolor, tirantez. Debe notar una cierta tirantez. Y a partir de aquí, en esta posición, movilizaremos solo el tobillo. Arriba y abajo. Para movilizar el nervio en su trayecto, ¿vale? Movilizamos arriba y abajo. O incluso podemos variar y llevar el pie hacia adentro y hacia afuera. Para movilizar otra de las terminaciones del nervio ciático, ¿de acuerdo? Con lo cual, podemos presentar diferentes movilizaciones a este nivel. Muy bien. Aquí hemos visto diferentes automovilizaciones que podemos hacer perfectamente en casa y que nos pueden ser de ayuda para reducir la sintomatología que nos puede venir por una afectación o por una irritación del nervio ciático. Espero que os sea de ayuda y que la podéis realizar en casa. Muchas gracias. Gracias.